En esta gráfica se nos muestran algunas características y funcionamiento del proceso de splicing. En el splicing lo que se hace es quitar los intrones y pegar los exones. Entonces para diferenciar los límites entre un exón y un intron se definen dos secuencias. Un sitio de corte 5' que toma como referencia el intron. Entonces el extremo 5' del intron define el sitio de corte 5' y el extremo 3' del intron define el sitio de corte 3'. Para diferenciar o para caracterizar el límite exacto entre un intron y un exón hay unas secuencias específicas. Esta sería la secuencia específica del sitio de corte 5' donde lo más importante son los dos primeros nucleótidos del intron. Este es el primer nucleótido cuya base de nutronidad es el vanina y el segundo nucleótido cuya base de nutronidad es el vanina y el segundo nucleótido cuya base de nutronidad es el vanina. Si subvertices los tres primos la secuencia es la secuencia absoluta. donde el último nucleótido es un nucleótido que tiene guanina y el penúltimo nucleótido es un nucleótido que tiene adenina. Esta secuencia está precedida de un trayecto de polipirineas. De 18 a 40 nucleótidos corriente arriba se encuentra un sitio que es el sitio de ramificación caracterizado por esta secuencia. Una pirimidina, cualquier nucleótido tiene una pirimidina, una furina, lo más importante de este sitio de ramificación es esta adenina y esta adenina que se divide por otra pirimidina. Para catalizar los sitios de corte, eliminación de la insulina y unión de los exones, hay un complejo macromatural que se llama el esplaisosoma y el esplaisosoma está formado por la unión de 5 ribonocleoproteínas. Ribonocleoproteínas U1, U2, U4, U5 y U6. Estas ribonocleoproteínas están formadas por un RNA, U1, porque es rico en brasilos y este RNA pequeño nuclear 1 se une con unas proteínas que son las proteínas SM. Aquí está la longitud de nucleótidos de cada uno de los RNA pequeños nucleares que junto con las proteínas SM forman las 5 tipos de ribonocleoproteínas. que cumplen algunas funciones, por ejemplo, 1 recorra el sitio de corte y 5 prima, U2 se une al sitio de ramificación. U4, U5 y U6 se unen en triplete para iniciar el proceso de splicing, donde U6 es el RNA catalítico que cataliza las dos reacciones de transesterificación que cataliza el esplaisosoma. Aquí vemos como el U1 en su extremo 5 prima tiene unos nucleótidos que se mueven por complementariedad de bases con el sitio de corte 5 prima. sin el esplaisosoma como se realizan las dos transesterificaciones. El oxígeno del OH que está unido a la ribosa, al carbono oscuro de la ribosa, hace un ataque nucleofílico al enlace inclusivo. Fosfodiéster de la guadrina que está marcando el límite del elctrón, de esa manera se rompe el enlace integral. El primer tipo nucleotido del elctrón y el último nucleotido del elctrón, formándose un enlace 2 prima y 5 prima, que da origen a esta estructura en forma de enlace. La ruptura de ese enlace generó un OH libre al extremo 5 prima del intrón 1. Este oxígeno no es un ataque nucleofílico, alegrado de fosfodiéster entre el último nucleotido del elctrón y el primer nucleotido del exón, generando que se forme un enlace covalente entre el exón 1 y el exón 2, liberándose el elctrón en forma de una estructura del área o del ato de enlazar caballos. Aquí está este mismo proceso, pero con la participación de la ribonucloproteína. Entonces la ribonucloproteína 1 reconoce el sitio del corte 5 prima, la ribonucloproteína reconoce el sitio de tripleje formado por la ribonucloproteína U4, U6 y U5. U6 se unen por complementariedad con el sitio de splicing 5 prima, por lo tanto desplaza a U1. La interacción entre U6 y U2 desplaza a la ribonucloproteína U4. Esto genera un servicambios conformacionales que aproximan el hidroxilo del carbono 2 prima de la adenina del sitio de ramificación al extremo 5 prima del intron para que haga el ataque nucleofílico nucleofílico difón palinario entre el exón 1 y el intron y se forma la estructura de enlazar de jinete del caballo. Se libera del extremo 5 prima, 3 prima, perdón, del exón 1 hace un ataque nucleofílico al sitio de corte 3 prima. Eso hace que se ponga un enlace covalente entre el exón 1 y el exón 2 y se libere el intron en su forma del área junto con las ribonucloproteínas U2, U6 y U5 que posteriormente se reciclan todas para reiniciar nuevos procesos de splicing. Gracias por ver el video.